y que hacemos aquí carito no sé y me dieron hey tenés que darles a un porque van a hacer algo con ustedes caballo basura que inició tu programa loco voy a platicar con mi caballo qué tal mucho gusto cómo está la famosa carlitos mira ella soy mi radioactiva tengo acá mi y hoy los traigo a ustedes dos como invitados especiales porque me van a ayudar a hacer el análisis de unos vídeos que unos vídeos donde salen los bookies y primero es que a los dos les mete el diablo a los dos les mete el diablo ahí bien raro a los cámaras pero no es al cantante no 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 es al cantante no es a marco antonio solito es al men que toca la guitarra y ese es uno de los primeros vamos a guachar por acá esperame esperame es el bajo si el bajo aquí si no 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 la planche a mí había visto un caballo usando computadoras nunca es que los cascos no lo dejan apretar una una tecla a la vez bueno les parece vamos con el primero dale dale play a la onda ahí está aquí está primero la entrada de marco antonio solís pero sale rápido cuando nos vamos a echar hasta el último minuto mira a ver mira solo el chat te paga aquí a mirar eh imagínate Pacori vos que entendés la melena parate 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 dale dale la melena la melena primero la melena la melena ahí del lado parate para un lado miguen y arrame no es que realmente realmente así Americ imagínate imagínate una canción chiquilla bonita ya que nos hace así la canción es calmada pues y ahí apenas empezó Apenas empezó, porque después, no sé cómo es un paso que abre todo y que se atarra ahí. Yo no lo puedo porque no. Split, se llama Split, Split. ¿Cómo? Split. Ah, bueno, esa, cada cosa. El mismo man es ese. El mismo man es ese. El mismo man es, guachalo, ya lo vas a ver. Ya lo vas a ver, ya lo vas a ver, ya lo vas a salir otra vez. Espera, espera un patito, ya vas a salir. Ahí va, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Míralo, míralo. Mira, mira, mira. Aquí hay con la guitarrita. No, él mantiene un ventilador, ¿verdad? Míralo, míralo, míralo. Enfrente. Sí, está, míralo, eh. Aquí es la que no puede agarrar. Ahí le voy, luego que te la creña. Todos los colochos le caen. No, ¿te bañaste hoy? Sí, sí, me bañé. ¡Te bañé con tierra! Te voy a decir una cosa. Bueno. Yo creo que hay que rescatar de que el hombre va a tener buena condición física porque no todo el mundo pudiera hacer esos pasos así de complicados, digo yo. ¿Haría esos pasos? No, yo no los haría. En primer lugar, me daría mucha pena hacerlo. ¡Que lo haga! ¡Que lo haga! No, si tuviera pantalones sí, pues no. En ese camino está una cosa y tanto que ha puesto para que no se le mire nada. Ah, ok. Bueno, tu opinión sobre este primer video, Fanconi. Que el man tiene adrenalina y sabe vivirla. Bueno, en todos modos tiene diferentes formas de vivirla, pues. Pero el man, si ahí la quiere vivir, que no viva así, pues. Yo quiero agregar algo, ¿sabes? Si vos puedes hacer algo muy bien o muy ridículamente, ¿verdad? Hacer algo bien ridículamente. Y si puedes hacer algo así como que se convierta viral. Si yo tuviera algo así y ahorita en los tiempos de YouTube yo lo pudiera hacer, yo lo haría. Para que riera. Bueno, ¿les parece todo eso? No, perdón, nada. ¿Nos vamos con el segundo video? Dale. ¡Corre video! El segundo video. Es siempre de los Bukis. Nada más que aquí al que se le mete el diablo, no es al de la guitarra. Sino que es a un man del pandero. Este es más viejo todavía, esta es la canción. ¿Cómo se llama? Lo de la cima ¡Nadie dijo! La de la de la del pandero y la del demoniado. Las de amas, yo te necesito. ¿A que esa es eso? Y Esa, yo te necesito. C Dobro! Ya, ya. Fíjense, es bien bueno analizar estas canciones, porque es la temporada navideña donde todos el mundo pone Bukis. Y son buenas rolas. Son玉as bolas, como� digo Karim. Bueno, podemos ver a los demás integrantes, que están bien tranquilos, ¿verdad? Ya empezará a cantar el famoso Marco Antonio Solís. Qué nítido Marco Antonio Solito. Es hermoso, verdad? En sus tiempos de juventud. Mentira. Bueno, y aquí en este vamos a ver como al del pandero se le mete el diablo. El pandero o el pandedero. Míralo, míralo. Míralo en el fondo. Ahí empieza. Míralo. Míralo. Le entra un susto. Es buen maestro convulsionando ahí. Le entra como un espíritu. Míralo. Pero los de la guitarra también van al mismo tiempo. Sí. Y aquel man es el que está endemoniado. Qué chamba más basura. Ni se escucha el pandero. Es por rebaño. Por rebaño. Si le pones bien el oído, si lo escuchas. Si le pones bien el oído, Usted puede escuchar el pandero. Pero no es para que haga ese tremendo show. Ni que tiene una guitarra eléctrica. O sea, yo quiero decir algo. Míralo, míralo. Yo pienso que está bien que esta gente que está haciéndole la segunda a Marco Antonio Sabi. Porque él se sabe que es el cantante principal. Entonces cuando él tiene un grupo y un cantante principal. Todos los ojos van al cantante principal. Entonces esta gente bastante lista. Y dice, yo no me voy a quedar atrás. Yo voy a hacer algo para sobresalir. ¿Sí o no? Míralo, míralo, míralo. O sea, llama la atención. Puede ser que yo siempre he sido el principal en mis cosas. ¿Qué hago? Míralo, míralo. El rubio que se roba la cámara. El man no le toca estar en esa toma. Pero él se mete, míralo. No, él se mete en cosas para andar así. Esas son habladas. Opinión. Opinión de este video. Esa es mi opinión de que si alguien puede hacer algo bien loco. Para llamar la atención. Porque si ellos no lo hicieran nadie les pararía bola. Pero ahora ellos han quedado así para la historia. Por todo lo que han hecho. Yo opino que cada uno en su show. Cada uno pide hacer una locura. Ahora te toca a vos hacer ridículo. Después te toca a vos. Primero fue el bajista. Ahora el ridículo es el del pandero. No, primero fue el del pandero. Este es el primero. Nada más que no, tranquilo. Empezamos al revés. Entonces fue envidioso loco. El bajista le tuvo envidia al pandenista. Entonces empezó el ridículo. Y después enteraron. Así fue como se enteraron a Pukki. No creas otra cosa. Así fue por envidia. Está bien porque ya ves. Marco Antonio Solís siempre ha destacado por su look. Así con el pelo largo. ¿A quién le parece? A mí. Bueno. ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos!